Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Alberto Hurtado. Alberto nace en Viña del Mar, Chile, el 22 de enero de 1901. Luego de una económicamente difícil infancia y juventud, después de estudiar en el Colegio de San Ignacio, estudia leyes en la Universidad Católica de Chile y posteriormente ingresa en la Compañía de Jesús, donde es ordenado sacerdote a los 32 años. En 1941 es nombrado asesor de la Acción Católica. Luego, crea el Hogar de Cristo y comienza su gran labor en favor de los desposeídos, dedicándose también arduamente a los jóvenes. Muere el 18 de agosto de 1952. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra misa. Nos reconocemos como siempre pecadores. Necesitamos ser purificados por el Señor. Por eso humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad. Ten piedad. De nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. De nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. De nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. De nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros Y Dios que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman Infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor Para que amándote en todas y sobre todas las cosas Alcancemos tus promesas que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Así habla el Señor Yo santificaré mi gran nombre Profanado entre las naciones Profanado por ustedes Y las naciones sabrán que yo soy el Señor Oráculo del Señor Cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas Por medio de ustedes Yo los tomaré de entre las naciones Los reuniré de entre todos los países Y los llevaré a su propio suelo Los rociaré con agua pura Y ustedes quedarán purificados Los purificaré y todas sus impurezas Y de todos sus ídolos Les daré un corazón nuevo Y pondré en ustedes un espíritu nuevo Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Infundiré mi espíritu en ustedes Y haré que sigan mis preceptos Y que observen y practiquen mis leyes Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Los rociaré con agua pura Y quedarán purificados Los rociaré con agua pura Y quedarán purificados Crea en mí Dios mío Un corazón puro Y renueva la firmeza de mi espíritu No arrojes lejos de tu presencia Ni retires de mí tu santo espíritu Los rociaré con agua pura Y quedarán purificados Devuélveme la alegría de tu salvación Que tu espíritu generoso me sostenga Yo enseñaré tu camino a los impíos Y los pecadores volverán a ti Los rociaré con agua pura Y quedarán purificados Los sacrificios no te satisfacen Si ofrezco un holocausto No lo aceptas Mi sacrificio es un espíritu contrito Tú no desprecias el corazón contrito y humillado Los rociaré con agua pura Y quedarán purificados Aleluya, Gloria, Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados Pero estos se negaron a ir De nuevo envió a otros servidores Con el encargo de decir a los invitados Mi banquete está preparado Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales Y todo está a punto Vengan a las bodas Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación Y se fueron uno a su campo Otro a su negocio Y los demás se apoderaron de los servidores Los maltrataron y los mataron Al enterarse el rey Se indignó y envió a sus tropas Para que acabaran con aquellos homicidas E incendiaran su ciudad Luego dijo a sus servidores El banquete nupcial está preparado Pero los invitados no eran dignos de él Salgan a los cruces de los caminos E inviten a todos los que encuentren Los servidores salieron a los caminos Y reunieron a todos los que se encontraron Buenos y malos Y la sala nupcial se llenó de convidados Cuando el rey entró para ver a los comensales Encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta Amigo le dijo ¿Cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio Entonces el rey dijo a los guardias Átenlos de pies y manos Y arrójenlo afuera a las tinieblas Allí habrá llanto y rechinar de dientes Porque muchos son llamados Pero pocos son elegidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy la palabra de Dios Estamos haciendo la lectura del Evangelio De San Mateo en estos días Esta parábola es hermosa Como el Señor nos abre la posibilidad Las nupcias, las bodas, el encuentro, comensales, comer, sentarnos al banquete Siempre todo esto queridos amigos Nos hablan de nueva vida De construcción del reino De fiesta De fiesta Ñandellara, Ñanderenoy Porque esta es la fiesta nuestra Tenemos que celebrarla Pero sin embargo Él hace la invitación A estos personajes A estos personajes Ñandallara, Ñanderenoy A los dos por tres A través de los medios de comunicación De las redes De whatsapp De televisión Radio Vamos a ser agradecidos con Dios Vamos a preocuparnos de la comunidad Nosotros queridos hermanos Estamos llamados para vivir en sociedad Somos gente de sociedad Llamados a realizarnos en comunidad Ñandero, Ñeco, Ñeco, Tebe Ñeco, Tebe La Ñandera, Pisa, Cuera Todos necesitamos uno del otro Cada uno Desde el momento en que nació Ya necesitó Alguien para ser generado Engendrado Llamado a la vida Ya somos comunidad Y luego después Imagínense Cuanto tiempo necesitamos Para crecer Todos nos enseñan Necesitamos de una comunidad Queridos hermanos Y es eso justamente Lo que aquí nos está diciendo Todos estamos invitados A participar de la comunidad Todos estamos invitados A participar de la iglesia Nadie se puede auto excluir Porque te necesitan Te necesitamos Te queremos aquí En medio de la comunidad De la iglesia De la familia Te queremos Te necesitamos Por ahí vos podés decir No sé Pero ya pudo Porque necesitamos Siempre Estamos en comunidad Dependemos Dependemos siempre De la sociedad De los hermanos Bueno Y aquí entonces Ante esta situación Fíjense Cuál es la reacción Porque Uno dice Este Se fue a su campo Se fue a su campo Egoísta El otro Se fue a su negocio Bueno Bellapola Bellavosea La grande comunidad Así que hay mucha gente Así Como si fuese Que nosotros Nos necesitamos Se fue a su negocio Se ata Y aportas cosas Hasta Y aportas Ese negocio Bueno Y lo demás Peor todavía Con atuntos Endusei Hoy dice Que se apoderan De los enviados De los servidores Los maltrataron Y los mataron Encima Y hay de eso También queridos hermanos ¿Verdad? Maltratar No aceptar No querer Naña Endusei Da ya Ya Y bueno El rey se indigna Y envió tropas Para que acabaran Con aquellos homicidas Se incendiaran La ciudad Esto significa Sobre todo Queridos amigos Para nosotros Las consecuencias También De nuestras acciones Porque lo único Que estamos Produciendo Es guerra Lo que estamos Produciendo Es maldad Y entonces Hace que las cosas En lugar de unirnos En lugar de aceptarnos En lugar de participar Lo único que generamos Es la guerra Lo único que generamos Es entonces La discordia De la separación Segunda parte Entonces El banquete Nupcial Está preparado Pero los invitados No eran dignos Son indignos Eso Porque no entendéis Salgan a los cruces De los caminos E inviten a todos Los que los Los que encuentren Y así ellos salen ¿Verdad? Invitan a todos Los que encuentren Esto entonces Nos está hablando También de una Apertura ¿Verdad? Nos está hablando De una universalidad Entre los Betes Y hay Yohana Añahendú Añahem 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 En este caminar Que Dios nos ofrece Para la construcción Del reino Todos somos responsables Malos y buenos La sala nupcial Se llenó De convidados Pero aquí hay un caso Interesante Amigo Le dijo ¿Cómo has entrado aquí Sin el traje De fiesta? Entonces queridos amigos Aquí al mismo tiempo A pesar de que todos Dentro de esta universalidad Somos llamados El Señor Con esta pregunta Retórica Nos está Animando Y nos está Anunciando Y nos está diciendo A nosotros Con esta pregunta ¿Cómo has entrado aquí Sin el traje De fiesta? Y el otro Permaneció Dice Callado En silencio Quiere decir Queridos hermanos Que tenemos que hacer El esfuerzo Justamente De entrar En la comunidad Somos invitados Aceptamos De ir a la comunidad Pero es ahí Donde poco a poco Tenemos que comenzar A dejarnos Transformar Esto es muy lindo También que entendamos Porque entonces Aceptar Entrar A la comunidad Significa Transformarse ¿Por qué El Señor Nos dice eso? Porque eso también Sucede En nuestra comunidad No hay ningún problema Pero saben Queridos hermanos Muchos Siguen Con ese traje Viejo Con ese traje Sucio Sin embargo Aquí el Señor Le dice ¿Cómo es que entraste aquí? ¿Por qué estás Permaneciendo Con ese traje aquí? Es decir Cuando somos Invitados Por el Señor Todos somos Invitados Todos Buenos y malos Dijo Está bien Yo soy malo Por ejemplo ¿Verdad? Y bueno Y me voy Acepto Y yo digo Sí No hay problema Se invita Se conviene Ahí viene Pero lo que el Señor Con eso te está diciendo Es ¿Sabes qué? Cuando estás ya adentro Tenés que comenzar Entonces hacer el proceso Y el cambio No podés permanecer Siempre de la misma manera No podemos entonces Siempre Acercarnos Pero al final de cuentas Entramos al banquete Nupcial Pero después Ni fu Ni fa Porque entonces Quiere decir Que nunca vamos A hacer nada De nuevo Por la construcción Del reino de Dios Entonces por eso Esta pregunta retórica Porque están En situaciones Irregulares Está bien Yo me voy Tengo que rezar Que está muy bien Porque eso es lo que El Señor hace Le llama a todos Porque la comunidad Es esencial Y fundamental Y todos tenemos que ir Y nadie Podemos ahí Yo por lo menos No puedo estar juzgando Por esto O por aquello No Pero atención El Señor Si que viene Y que recorre Y va saludando A los convidados Entonces Cuando se encuentran Con nosotros Y que seguimos Siempre En esa situación En esa situación Que nos hemos cambiado Nos hemos entrado Con el traje De fiesta Quiere decir Que Nos llama la atención Con ese traje Que no es El traje De fiesta Lo digno Cuando estás aquí Entonces tenés que comenzar Y tenés que lavar tu traje Es decir El encontrarte aquí Te tiene que servir Para recapacitar Y volver Y hacer ese camino De Dios Entonces al final Como se queda En silencio ¿Qué significa El silencio Queridos hermanos Aquí El silencio Quiere decir No hay peor sordo Que aquel que no quiere Escuchar No hay peor ciego No hay peor sordo Que aquel que no quiere Escuchar Lo que el Señor Te está diciendo Y por eso viene Después también La última frase Átenlo De pies y manos Arrójenlo fuera A las tinieblas Porque entonces Quiere decir Que está siguiendo En lo mismo Igualito Que los otros primeros Queridos hermanos El Señor Una vez más Entonces nos está llamando Una vez más El Señor Nos invita Vivir De acuerdo A estos principios Y a estos valores Del reino Que así sea Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras oraciones A cada intención Por los jóvenes Por los jóvenes Para que fomenten La fraternidad Y vivan con responsabilidad El compromiso cristiano Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Por nuestros difuntos Por nuestros difuntos Para que gocen la salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Dios Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que te hemos presentado Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Ya en el altar Se viste de alegría Porque esperamos Compartir la Eucaristía Saber que tu presencia Entre nosotros Recobra vida Vino y pan Mucho más Mi vida yo te doy Para ser realidad Tu cuerpo, sangre y divinidad Señor Señor Te ofrezco mi dolor Y el alivio de tu compañía Vino y pan Mucho más Mi vida yo te doy Para ser realidad Tu cuerpo, sangre Y divinidad Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Acepta Señor Nuestra ofrenda En la cual se realiza Un admirable intercambio Para que al ofrecerte Lo que nos diste Podamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo El que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo, 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 santo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el Espíritu Santo Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias A este bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias A este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Y los mártires Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa A nuestro obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Le decimos la oración Que el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Ven saciaste Ven al altar Dios es comida Que se nos da Ven saciaste Ven al altar Dios es comida Dios es comida Que se nos da Oración final Señor y Padre nuestro Unidos a Cristo por este sacramento Imploramos humildemente tu misericordia Para que hechos semejantes a él en la tierra Merezcamos gozar De su compañía En el cielo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a invocar la presencia De nuestra Madre La Virgencita Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Una hermosa jornada Dios les bendiga A todos Señora Virgen del Rosario Que intercedes Por nosotros Sin cesar Señora Reina De los cielos Enseñanos Y enséñanos A evangelizar Cada mañana Al despertar Junto contigo Quiero orar Viviendo para este mundo Alegría Alegría Amor Y paz Señora Virgen del Rosario Que intercedes Por nosotros Sin cesar Señora Reina De los cielos Enséñanos A evangelizar Amén. Amén. Amén.